¿Cómo puedo entrar ahí? Treparé por la pared y... No, eso no servirá. No puedo saltar tanto. Debo encontrar otra forma. ¡Hola! Necesito tu ayuda. Me acuerdo de ti. ¡Debemos irnos! Aún no me has pedido disculpas por atropellarme. ¡Ahora! Va bien, ¿eh? ¿A dónde? ¡Al agua! Eso no es precisar demasiado. Muy buenas a todos desde Hapnubies Gamer de Rota. Nos encontramos en un nuevo vídeo de Assassin's Creed 2. Estamos en la Ezio Collection. Y no sé por qué no me deja correr. Vamos a ver si nos atacan. Vale, uno menos. Lo mejor es hacer contraataques o agarrar. Aunque no me deja con este porque es bueno. Con ese tampoco. Ahí va, que ataco a Rose. No veo nada, chaval. Vale. Vamos. Están medio muertos ya. Vale. Vale, quedan dos solo. Uno para cada uno. A ver, a ver si le puedo hacer el combo rápido. Ahí estamos. ¡Ah! Me ha hecho el contraataque. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay, qué pena! Vamos. ¡Joder! Ahí estamos. Perfecto. Ahí está. Vamos. Ah, por otro lado. Vamos. Hay que escoltar a Rose, mejor dicho. Que está herida. Le han pegado un flechazo en la pierna, como habéis visto. ¡Ay, que te estoy siguiendo! Venga, hija. Que si quieres te lo adelanto. Que estás medio coja. Vale. Pero qué chica. Que te estoy ayudando. Si no fuese por mí, estarías muerta. Vale. Vale. Me ha parado el ataque. No entiendo por qué. Me voy a caer al agua. Ahí estamos. ¡Venga! Al agua, ¿no? ¿A dónde vas? Vale, pues no sé a dónde va. Porque el agua no lo hemos pasado. Imagino que tendrá una guarida o algo así. Vale. Y ese se va. Vale. ¿Dónde estás? ¡Corre, Rose! Rosa. Bueno. Rose sería Rose, en realidad. Vale. Vale. Le he matado y no tenía que haberle matado porque ahora me van a seguir. ¡Uy, va! El gordo. Vale. Fuera. ¿Por qué no le matas? ¡Ahora! Malditos arqueros. Venga, vamos. Rosa. En vez de Rose. Que sé que lo estaba diciendo mal, la verdad. Vamos, vamos. Vale. Vale. Bueno, deciros que ya he mejorado muchísimo todo las cosas del... Bueno, la villa ya está mejorada al 100%. Ya no puedo comprar nada más. No sé por qué no se pone a andar. Pero bueno. Vale. No sé quién los ha contratado. Vale. Ha sido ella, hace un poco. Vale. Vamos a llevarla. Vale. Vamos para allá. Sé que si me choco con alguien... Vale. Nos vamos. Aquí no pasa nada. Estos son más ladrones, creo. O no. No lo sé. Estos sí. Y les voy a contratar. Vale. Vamos para allá. Vale. Vale. No puedo hacer que ataquen. Y hemos llegado ya. Vale. Perfecto. Al médico, ¿no? Ah, no. ¿Qué pasa? Rosa está herida. Traela aquí. Haremos el resto del viaje en mi barca. Cuidado. Marchaos. Yo me encargo de los guardias. Vamos. Mazo asas, insisto. Ahora mismo. Y BIM. Madre mía. ¿Dónde estás, huevo? ¿Cómo sabe mi nombre? Eh, que no te lo he dicho. ¿Dónde está? ¿Está allá arriba? Ah, no. Está allá abajo. Y me choco. Vale. Hay que seguir por aquí. Vale, pero si no te estás atacando a nadie, ¿no? Ahí hay otro. Vamos a por él. Que no se me desincronice. Anda. Que estoy yendo para salvarles. Mírale. ¡Ahí va! Uf, pensaba que me caía. Vale. Tengo que reducir la distancia. A ver si la reduce, les disparan, ¿sabes? O sea, no tiene mucho sentido. ¡Vale! Aquí hay otro. Tengo que esperar un poco, porque es que si no, no me deja avanzar. Me pone que tengo que reducir la distancia. Vamos a esperar a que pase en el puente, más o menos. Bueno, no. Porque hay un arquero ahí. Vamos a matar a este arquero. Vale. Vamos a hacer una cosa. A ver si me acuerdo cómo se hace. Cuchillos arrojadizos. Vale. ¿No le mato de uno? Vale. Ya está. De dos. Eh... Vale. ¿Comprar servicios de quién? Ah, de los ladrones de ahí. Vale. 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 Viene por aquí. Digo yo que ya estará, ¿no? A lo mejor hay más. No. No parece que haya más. Nos están disparando. ¿Qué dices? ¿Quién te está disparando? No me mientas. Me voy a caer el agua. Claro. Vale. Ahí hay uno, creo. Está arriba, ¿no? Oh, shit. Pues yo arriba no puedo ir. Me parece que me he equivocado, ¿eh? Tenía que haber ido por el palo que estaba ahí. Eh, me encanta. Me encanta, ¿eh? Tranquilo. ¿Qué haces, tío? Me va a dar, me va a dar. Me va a tirar. Es que soy lamentable, tío. Es lamentable. En fin. Vamos a pasar de ese arquero que ya ha pasado. No te caigas otra vez, tío. Joder. Es más malo de asesino, tío. Ahora reduce distancia, tío. De verdad. Ay, venga, voy. Vamos. Madre mía. Qué estropicio de final hecho con la misión esta, ¿eh? Venga, vamos. Aquí no hay nadie, ¿no? Ahora me dirá, reduce la distancia. Ya verás. Sé que tengo que saltar aquí, pero voy a esperar un poco a que vengan. Vamos. Vale, ya están más o menos cerca. Vamos a saltar por aquí. Y... Mira, una pluma. Vale, vamos por aquí. Reduce la distancia, tío. ¡Aj! ¡Vamos! ¿Dónde están? No les están disparando, ¿no? Se tienen toda la vida. Oye, ha parado, ¿no? Ha parado. Vale, creo que ya han llegado a su destino. En plan GPS, ¿sabes? Pues nada, me tiro aquí. Vale. Y se ve el chapuzón. Madre, han matado a uno, tú. Chico, que te clavo en el cuello algo, ¿eh? Algo, cualquier cosa, lo que sea. Oye, despierta. Vale. Eh... Vamos para acá, a ver dónde tenemos que ir. Necesitamos ayuda. No puedo ir más rápido, no me deja ir corriendo. ¿Dónde está Antonio? Sed útiles y dejad sitio para ella. Ponedla ahí. Vale. Nos preparan una super cama mullidita. Vale. Pues nada, ya estamos aquí. La dejamos en la mesa. ¿Dónde estamos? A salvo. Van a ayudarte. Gracias. Rosa, ¿qué ha pasado? Sácame esta cosa de dentro. Espera un poco, primero echaré un vistazo. Atravesado limpiamente el muslo. Menos mal. ¡Que me la saques! Rosa, debemos tener cuidado. ¡Ahora! Como quieres. Sujetadla. Lo siento, pícola. ¿Que lo sientes? Fícatelo en el culo, tus disculpas. Busca a Bianca, rápido. Ayúdame con esto. ¿Cómo? Coge un trozo de lino limpio. De acuerdo. Cuando quite la mano, aprieta la venda sobre su herida. ¿Estás listo? ¡Ahora! ¡Porca putana! Ven, Fato. Trabajas bien bajo presión. ¿Qué temperamento tiene? ¡Avanti! Traed a Rosa para que Bianca pueda cerrar la herida. Te pondrás bien. Lo peor ha pasado. Espero que cojas la peste, bastardo. Tú, la grandísima Troya de tu madre. Gracias. Rosa es muy importante para mí. Si la perdiera... Siempre he sentido debilidad por las damas en apuros. Eso he oído. No te sorprendas tanto. Lo sabemos todo sobre ti, Etchia. Y sobre tus actuaciones en Florencia y la Toscana. Buen trabajo. Aunque no muy... refinado. ¿Sabes por qué estoy en Venecia? Puedo imaginarlo. Cuando tengas tiempo, ven a verme a mi oficina. Hemos de hablar de cierto asunto. Vale. Pues nos conocen aquí en Venecia. Somos popus. Somos populares. Qué guay. Vamos a hablar con el hombre este. A ver qué nos cuenta. Un café, por favor, con bizcocho. Un brebaje muy peculiar que me trae un mercader turco. Toma. Pruébalo. Vale. Vamos a probarlo. Nos va a poner hiperactivos. Un poco amargo para mi gusto. Diría que le falta algo. No sé. ¿Has pensado en añadirle azúcar, tal vez? ¿O leche? Supongo que es cuestión de acostumbrarse al sabor. Azúcar o leche. ¿Dónde estábamos? Pues no sé. ¿Tú dirás? El fracaso en el palacio nos salió caro. Tardaremos en recuperarnos. Y sin duda Emilio aprovechará para reforzar sus defensas y seguir con su tiranía sobre todo el distrito. Quizá no comprendas nuestras razones, pero sé que compartas nuestro objetivo. ¿Por qué no reunís fuerzas y lo intentáis de nuevo? Si actuamos a lo loco, sufriremos más pérdidas. No. Debemos reabastecernos y trazar planes nuevos. No puedo permitirme esperar aquí sentado. No es lo que te pido. Trabaja con nosotros. Mis hombres ya han empezado a restañar sus heridas. Búscalos. Y ellos te darán trabajo. Cuanto antes les ayudes, antes podremos atacar. Molto bene, Messer. Acepto. Sabia decisión. Vale. Pues ahora estamos como dentro de... De los ladrones y tal. Así que ya tenemos misiones... Esta, que no sé... Vale, esta es la mujer, que... Esta es Rosa. Y la otra... Y el otro está aquí en la puerta. Así que vamos a hablar primero con Rosa, a ver qué nos cuenta. Hola, Rosa. Veo que tu pierna va curando. ¿Qué te parece, Venecia? Tiene su encanto. Lo que no me gusta es el olor. ¡Qué peste! Dime. ¿Qué te trae por aquí? Esperaba que me ayudaras con algo. ¿Con qué exactamente? Quiero aprender a trepar como tú. Vale, perfecto. Nos va a enseñar a trepar en plan... A saltar trepando que... Perfecto. Cuando llegues, agárralo con la mano. Y súbete a pulso. Así. ¿Ves cómo funciona? Eso creo. Solo hay un modo de comprobarlo. Prueba tú mismo. Vale, esto es lo que nos hace falta para... Sincronizar una atalaya. Que... Eh... No he sincronizado aquí en Venecia. Porque me falta una, creo. No sé si aparecerán más cuando sincronice esa. Pero por ahora solo nos falta una. Y es que... Eh... No llego a los saltos. En plan... Porque... Está como muy alto. Vale. Vale. Es... X círculo como pone ahí. Agárrate al saliente cuando... Éste es en lo más alto. Vale. Ya estoy. Perfecto. ¿Qué? ¿Qué tal lo he hecho? Los he visto mejores. Ah. Tus crueles palabras me hieren como dargos. Está bien, fantasmón. Pongamos a prueba tus habilidades. Soy todo oídos. Reúnete conmigo frente a Frari. Pero si vas cojeando. Si podemos ir andando juntos. Que vas a correr. Me ibas a ir corriendo ahora o algo así. Aquí hay un... Un cofre. Así que vamos a probar y cogerlo. Vamos a probar y cogerlo, he dicho. Vamos a aprovechar y cogerlo. Mejor he dicho. Madre mía. Yo no sé ni qué digo. Venga, vamos. Eh... Frari... Creo que es para allá. Porque el... Otro ya estaba... Uh, que me caí. Creo que voy a hacer salto de fe aquí. Sí. Salto de fe. Vale. Eh... Vamos para allá. Ahí es la leche. ¿Lo ves? Y esta parte todavía está como... O sea, no puedo meterme todavía por esta zona. Tú me gustaría que... No hicieras el tonto. Vale. Vamos a... Pasar de escalar. Y vamos a ir... Buah. No, vamos a escalar. Vale, mierda. Es que... Eh... Me parece que los siguientes assassins... Eh... Simplemente con dar a la X ya se... Ya salta. O sea, no tienes que darle luego al círculo ni nada, ¿sabes? Entonces... Pues... Se me olvida y no le doy al círculo. Vale, llegamos. Vale. Vamos a ir a la ventana de la izquierda. ¿No veis? Y si veis el minimap ahora mismo... Eh... Veis que está todo sin... Sin descubrir. Porque... Básicamente porque la atalaya que... Tengo que... Que... Sincronizar... No llegaba porque necesitaba justo el salto que acabo de aprender ahora mismo. Que no sé cuál es ahora mismo la atalaya. Pero bueno, da igual. Vale, tiramos. Y... Y vale, por aquí. Perfecto. Vale. Y... Vale, tenemos un cable aquí. Y... Vamos a por él. Vale. Joder, arqueros, tío. De verdad, me ponen nerviosísimo. Vale, nos soltamos. Y nos soltamos. Perfecto, pues... Ay, Dios, que me he quedado encerrado. Bueno, mira. Aprovechamos y cogemos también este cofre. Que además es de los buenos. O sea, es el que te da pasta... En plan, buena. Vale, no. Por aquí, no. Por aquí. No sé si tengo que escalar. Vale. Creo que sí. Está arriba a la derecha ahora mismo. O eso creo. Vamos a ver mi mapa porque estoy yendo al punto. Inicio de memoria. Vale, inicio de memoria. Vale, es que hay tres inicios de memoria. A ver, no. A ver. ¿Dónde estamos? Y como podéis ver, también los cofres ya quedan pocos. O sea, pocos. Quedan bastantes menos de los que te dan al principio. Porque he estado bastante tiempo cogiendo todos los cofres que he podido. Hay algunos que no los encuentro en ningún momento. Vale. Vale, inicio de memoria. Es que me parece que eso no es. Vale, me caigo al agua, tío. De verdad. Y no saltas. ¿En serio, tío? Pues si llegas. Aquí hay una hebilla para cogerla, tío. De verdad. ¡Oh! Qué nervioso me pone a veces el Assassin's. Y aquí tampoco llegas a coger el cuadro. En fin. Vaya asesino de pacotilla está hecho hecho en el primer juego, tío. En el primer Assassin's que sale hecho, me refiero. En fin. Vamos a ver quién es. Si es este el personaje. Porque es que no le veo bien desde arriba. Creo que esto es un hombre. No, mira. Es esta, vale. Esta es rosa. Vale, vamos a hablar con ella. Vale. Esta creo que además es la de sincronizar atalaya. Sí, creo que sí. Me suena bastante a ese edificio. Me parece que sí que es esta. Vale, aquí no puedo ir. Ah, que encima tengo tiempo. Vale. No veo una mierda. Vale. Vamos a ir. No. Vale, por aquí. Vamos, 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 vamos. No llegas. Y encima se cae, tío. Joder, con el maldito círculo, tío. ¿Y qué haces, tío? Vamos a ver si por aquí se puede ir. No. A ver, vamos a tirarnos porque aquí hay una ventana y me va a venir mejor. Vamos a ver. No, no te... Pero ¿por qué se suelta, tío? Hay la madre que lo parió. Qué mal está hecho, ¿no? Venga, vamos, hijo. Joder, que eres un poco retrasamental, pero venga, vamos. Aquí hay un arquero. O no. Ha muerto ya. Vale, ¿no ves? Esto es lo que no podía trepar antes. Vale, por aquí no puedo. Por aquí yo creo que sí. Vale, por aquí tenemos una ventana, vale. Madre mía, me he puesto muy nervioso, eh, con Ezio, tío. Es un poco tolada a veces. Vamos a sincronizar. Que esta es la que decía yo que me faltaba. Vale. Vale, aquí está Rosa, así que vamos a hablar con ella. ¿Qué tal? Has aprendido todo lo que yo podía enseñarte. Informaré a Antonio de tus progresos. Termina con tus otras tareas. Ya casi estamos. Vale. Pues nada. Ya hemos terminado ya de sincronizar todo lo de Venecia. A ver, voy a echar un vistacillo rápido al mapa. A ver si hay alguna taraya más. Que no parece. Yo esta zona no entiendo por qué no está... Ah, bueno, será la que no puedo pasar todavía. Y esto también. En plan, hasta que no pase... Hasta cierta misión a lo mejor no me dejan pasar. En fin, chicos. Vamos a dejar aquí el capítulo. No quiero que pasen... Que sean muy largos. Así que intentaré que sean todos de 20, 25 como mucho. Espero que os haya gustado, chicos. Y si os ha gustado, si os ha gustado, si os ha gustado la serie. Y subir más vídeos o menos vídeos o lo que sea. Así que nada, chicos. Nos vemos en otro vídeo. Adiós.